hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo escanear en una impresora Epson modelo L3260 así que los animo a que vean todo el vídeo bueno chicos lo primero que haremos será instalar el escáner por lo tanto les voy a dejar el link de descarga en la descripción del vídeo una vez que ingresen a este link los va a llevar a esta página en donde tendrán que seleccionar el sistema operativo que ustedes ocupan en su computadora que puede ser windows 11 u otra inferior luego nos vamos a dirigir a esta opción en la cual dice Epson Scanner OCR y presionar la opción que dice descarga ya la presionan y esperan hasta que se descargue el archivo de instalación luego vamos a ejecutar el archivo pero como administrador así como ven en el vídeo ya lo ejecutan y presionan ahora en esta ventana aceptar y esperan hasta que se bañan instalando todos los componentes del escáner luego vamos a presionar el siguiente botón este que dice next o siguiente esperamos y luego presionamos finalizar o finish ya una vez instalado nos va a aparecer este icono en la parte inferior al cual vamos a hacer clic ya el icono puede estar tanto en el escritorio como en la barra de tareas bueno al hacer clic se nos va a abrir esta ventana que la ventana o panel central que nos permite digitalizar nuestros documentos ya acá también hay un botón en la parte de arriba el cual nos permite ver si realmente está conectada nuestra impresora o escáner a nuestro computador acá dice que está todo ok perfecto ahora vamos a escanear para esto lo primero que haremos será verificar que nuestra impresora esté encendida y disponer de algún elemento para poder escanear yo por ejemplo tengo esta tarjeta que ustedes ven acá la cual voy a poner boca abajo aquí en la pantalla del escáner voy a cerrar la tapa y me voy a dirigir nuevamente hacia el programa del escáner y voy a presionar este botón azul ya lo presionamos esperamos un momento y va a aparecer la imagen acá digitalizada ya a esta imagen nosotros podemos hacerles algunos cambios por ejemplo podemos recortarla podemos girarla ya podemos también eliminarla podemos hacer algunos cambios también de color etcétera aquí por ejemplo le estamos girando la imagen ya acá también la podemos recortar ajustando también las dimensiones de ésta ya ahí está ok le presionamos sí y nuestra imagen quedó recortada ya también podemos acercar la imagen para poder observarla mejor etcétera ya bueno un poquito más abajo vamos a presionar este botón azul y se nos van a abrir estas opciones en donde en este icono nosotros podemos poner el nombre de la imagen así como también el formato aquí yo voy a poner el nombre de la imagen ya y acá abajo voy a seleccionar el formato el cual voy a dejar en jpg también tenemos la opción de tiff pdf etcétera acá también podemos elegir el lugar donde queremos guardar nuestra imagen yo en este caso la voy a guardar en la carpeta de las descargas así que voy a seleccionar esa opción presiona el botón y luego presionó siguiente y la imagen se va a digitalizar y se va a guardar en el lugar en donde yo especifique como ven el proceso es bastante sencillo espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos en un próximo vídeo chau chau y y y y y y y y